Desde el Parque de Venezuela, desde Cañaveralejo, perdón, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali estamos en los heridos, heridos que comenzamos allá en el Parque de Venezuela y continuamos aquí en la estática del Parque de Cañaveralejo porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques y la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables así que no hay ningún tipo de disculpas, si tenemos cáncer, enfermedades terminales problemas que creemos que no podemos solucionar pues obviamente debemos de buscar un escape, el escape es haciendo ejercicio quizás no nos vamos a curar, pero vamos a poder al menos sobrepasar sobrellevar, atenuar esos dolores, esa angustia haciendo los ejercicios eso es importante, empezar a hacer los ejercicios y podemos empezar con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora una hora de ejercicio si podemos hacer, sería importante lo importante es, repetimos, hacer los ejercicios estamos desde el Parque de Cañaveralejo, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la Montaña Mágica del Cirobe hoy, 15 de octubre de 24, igual hay que tosear el Cirobe people, el ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra máquina saludable es la Montaña Mágica del Cirobe Cali, Colombia, es la medicina bueno, más dudas y adelante también, igual hay que tosear el Cirobe people, hagamos cualquier tipo de ejercicio en los que hemos sentado en la casa, en los que hemos acostado bueno, más duro, duro, duro